Hola, soy la pastora Marta Molina y en esta hora quiero compartir con ustedes una historia acerca de una familia muy bonita que conocí hace unos días. Esta familia compuesta por papá, mamá, cuatro hijos, tres de ellos ya casados y pude compartir con ellos diferentes momentos donde observé el amor y el respeto hacia sus padres, el respeto entre ellos, la buena convivencia y sobre todo el amor a servir al Señor, esa disposición de estar cada uno en diferentes actividades sirviendo con gozo, con alegría a Dios. Esto me llamó mucho la atención y entonces luego me acerqué a la mamá de estos muchachos y le pregunté ¿Cómo hizo? ¿Cuál es el secreto para poder levantar hijos de bendición? Bueno, en este tiempo estamos sufriendo una crisis en medio de la familia donde muchos papás no saben qué hacer con sus hijos y me pareció muy, muy importante lo que esta mujer me dijo en ese momento. Entonces les quiero compartir en esta hora ese secreto porque mirándola le dije ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo hizo usted para levantar esos hijos? y ella se quedó mirándome y me dijo les dediqué tiempo, tiempo, tiempo para estar con ellos, tiempo para escucharlos, tiempo para compartir y me hizo énfasis en lo siguiente, me dijo aunque muchas veces llegué cansada, llegaba cansada del trabajo, llegaba solamente con ganas de acostarme a dormir, pero sabía que mis hijos me estaban esperando y que ellos durante el día habían vivido situaciones, diferentes cosas que me las querían compartir. Por tanto yo me esforzaba, me dijo ella, yo me esforzaba así que estuvieran cerrando mis ojos para escucharlos a cada uno, sus inquietudes, sus preguntas, las necesidades que tuvieran y así cada día ellos fueron recibiendo el amor, recibiendo ese tiempo especial, ese tiempo de calidad al compartir con ellos se dieron cuenta que eran importantes para mí y yo dije ¿Qué importante eso? El tiempo, el tiempo para estar con los jóvenes, el tiempo para estar con los niños que no todo el tiempo se van a quedar pues niños, no toda la vida van a estar así niños sino que van a ir creciendo, tiempo para estar con los hijos. En primer lugar quiero que tengas muy presente esto, el tiempo, porque a veces decimos no, no hay tiempo, no puedo sacar más horas para compartir con ellos porque tengo una jornada muy larga, mi trabajo me demanda muchísimo y no puedo estar con mis hijos. Pero si quieres levantar unos hijos diferentes, unos hijos que te respeten, unos hijos que te transmitan lo que hay en su corazón, necesitas dedicarles tiempo. Pero también es muy importante, no solo el tiempo de estar con ellos, sino tiempo para orar por ellos, tiempo para aclamarle al Señor, para interceder por ellos. Sabías que cuando tú oras, se levantan a favor de tus hijos una cobertura, Dios levanta un vallado de protección alrededor de ellos. Dios, quizás lo más probable es que tú no puedas, no podamos estar con nuestros hijos las 24 horas, pero Dios sí puede estar con ellos. Dios sí puede cuidarlos, Dios puede guardar su mente, su corazón, puede librarlos de todo mal. Por eso es muy importante orar, clamarle al Señor que los guarde, que toque su corazón, que trabaje en el corazón de ellos. Por eso hoy te digo, no dejes de orar por tus hijos. No importa si estás viendo cosas muy desagradables en el comportamiento de ellos, solo ora, pídele al Señor que haga la obra, que trabaje, que los cambie, y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios responde a esa oración de los padres, de ese corazón quebrantado al ver sus hijos en gran necesidad. Entonces, en primer lugar, tiempo para estar con ellos, luego tiempo para orar por ellos, y tiempo también para orar con ellos, no solo por ellos, sino con ellos. Involucrarlos en nuestras oraciones, que ellos vayan creciendo, que ellos vayan acercándose al Señor a través de la oración. Y tiempo también para enseñarles la palabra del Señor, tiempo donde le vamos a decir que es lo que Dios quiere. Y de esa manera vamos a sembrar en ellos principios y valores. Vamos a sembrar en ellos una calidad de vida que los va a llevar a ser diferentes. En medio de una sociedad terrible, en medio de una sociedad que se destruye, podemos levantar hijos de bendición. Porque esto es lo que el Señor ha dicho. El Señor nos dice en el Salmo 127, versículo 3, que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Y en otra versión dice, tus hijos son ricas bendiciones del Señor. Y eso es lo que vamos a declarar y lo que vamos a orar al Señor, que ellos son ricas bendiciones. Así en este momento estén por allá como embolatados, estén como lejos de ser una bendición, pero declaramos que son bendición. Tus hijos son bendición. Tus hijos son esas ricas bendiciones que dice la palabra de nuestro Dios. Si dices, no, es que están en rebeldía, es que ellos están muy mal, ora por ellos que el Señor va a hacer una obra de transformación en sus vidas, en sus corazones. Hemos tenido muchas respuestas, hemos conocido muchos casos de padres que han clamado a Dios por sus hijos, y hoy estos muchachos son eso que ha dicho la palabra, que ha dicho el Señor una gran bendición. Así que te invito a que oremos por tus hijos. Puedes cerrar ahí tus ojos y decirle al Señor, Señor, yo te entrego mis hijos, ellos son fruto de mi vientre, ellos tú me los has entregado, y yo declaro que crecen en sabiduría, crecen, Señor, siendo hombres y mujeres diferentes, que tú tocas sus vidas y los levantas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, gracias por tu atención. Te invitamos a que te suscribas a este canal y que compartas este mensaje con otros. Bendiciones.